Contigo Contigo me sentía bien, no me acordaba del pasado De pronto en mi vida simple fuiste un milagro Contigo no había un día gris, ni noches frías antes de dormir Contigo no morían de hambre ni de sed mis labios Contigo una y otra vez quería volver para salvarme Contigo el mundo parecía un lugar amable Contigo yo era más que yo porque al querer te quería ser mejor Y ahora que no estás la vida me ha quedado grande Porque es tu amor, el alma de mi alma Tu amor, la fuerza que me alza Tu amor, un recuerdo Contigo me reía más porque la vida me gustaba Contigo las guerras perdidas parecían ganadas Contigo en meditación la luna se juntaba con el sol Y ahora que no estás le tengo miedo a las mañanas Porque es tu amor, el alma de mi alma Tu amor, la fuerza que me alza Tu amor, tu amor, un recuerdo Tu amor, la voz Y las horas pasan sobre mí Y al final del día no hay final feliz Es inútil esconderles Cada viernes de la soledad No, 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 no Porque eres tu amor, el alma de mi alma Tu amor, la fuerza que me alza Tu amor, un recuerdo En una voz que hablan todos mis silencios Tu amor